A ver, ¿quién se imaginan que dijo esto? Cuando la mujer tuvo que compartir la responsabilidad de ingreso familiar, no sólo impactó en el deterioro individual, sino en el de la sociedad completa. El abandono de la madre en la formación de los hijos convirtió las escuelas en guarderías juveniles, a los maestros en solidarios responsables de la educación y vacío de contenido educativo y convivencia humana, enormes cantidades del tiempo familiar, el cual fue ocupado por el excesivo consumo de la televisión chatarra y el abusivo uso de instrumentos lúdicos envueltos en ropajes de tecnología, también chatarra. Mi abuelita seguramente dijo eso. Pues casi, casi, tu lideresa. La tuya. Ay, qué mal te oíste, Dora, ¿qué es eso? Oíste peor tú al decir que la mía, no. No, 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 yo he tenido muy malos ratos, pero no. Oye, pero si ella también es mamá. Ay, es ridícula, por favor. Y ella también siguió trabajando mientras sus hijitos bebían su lechita en biberón. A ver, amor, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Qué te pasa si eres líder de una de las secciones o de los grupos más importantes en donde el eje de ese grupo son mujeres trabajadoras? Claro. ¿Qué le pasa? Que ya no tome este rosaco, lo que está tomando. O que revise los discursos que le dan al leer. Qué barbaridad. Los que se lo escriben. Antes de que los lea. Está leyendo una crítica contra su misma trayectoria. Su misma esencia. Su ejemplo, entre comillas, a seguir. Bueno, pero si confunde el virus, este, dice X, E, J, P, Q, R, Z, W, puedes esperar cualquier cosa. No, y las escuelas no son guarderías. Hay guarderías. Todo un sistema de guarderías y no son las escuelas. Es muy sólida y consistente y rectora las guarderías. La educación inicial de la SEP es rectora de muchas guarderías del Issste del Seguro Social Particular. Es norma. Por si la señora no sabe educación inicial, se logra convertir en una dirección general para normar guarderías. Hasta a nivel de lactantes, maternales y preescolares. Y en un momento llega hasta las puertas, hasta el umbral de educación preescolar, mejorando en muchos momentos sus programas educativos de preescolares en guarderías hasta que se los quitan. Bueno, que no sabe la historia de la educación básica. Pero además nos hace a las madres que trabajamos responsables de la desvalorización de la sociedad, de las situaciones dramáticas como los homicidios, el incremento de adicciones, el trágico aumento de ninis, el fracaso del Estado. Oye, ¿nos vamos a tener que suicidar todas las mamás que trabajamos? La primera es ella porque yo no le confiero ningún tipo de valor ni de autoridad moral para descalificar de esa manera al gremio de las mujeres, madres que trabajamos. Tacha. Además, si revisas y recuerdas la vida de los grandes capos, pues todos vienen de hogares bien formados con mamás que no trabajan. Súper mamás, muchas de ellas. Además, les hacen sus casas, las honran mucho. Entonces, ¿de qué habla? Pues habla de algo que no sabe, que ni siquiera se enteró de que iba a hablar, porque es absurdo que una mujer que ha trabajado desde los 18 años como ella y que dedicó 20 horas de su día a estar en el sindicato, nos venga a decir cómo educar hijos. Sí, pero yo no creo que haya sido por ignorancia del discurso. Yo más bien creo que es Alzheimer. Se le ha olvidado muchas cosas y ya no coordina. El tener un pensamiento lógico coherente y congruente, que es la directriz del pensamiento, es parte de estructurar tus experiencias del pasado, traerlas al presente de manera lógica, coherente y congruente. Y quiere decir que la directriz de su pensamiento está bastante desviado. No es por ignorancia del discurso. Es porque está ahí todo revuelto. Porque no es capaz de hacer una autocrítica objetiva con base a su propia experiencia como madre y como mujer trabajadora. Qué pena. En todo el gremio magisterial, por lo menos hasta bachillerato, hasta educación media superior, el 75% son mujeres y ella no se ha enterado. No, 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 parece que no. Parece que su objetivo, su competencia y su vivencia está en función de los profesores, de los hombres. Y se ha olvidado de que el gremio se sostiene la base magisterial en gran parte por las mujeres. Incluso su dictadura se ha conservado gracias a muchas mujeres líderes en las diferentes secciones que la han sostenido. Y de eso no se acuerdan. Hace unos meses ella dijo que se retiraba y que se lo iba a hacer cuando el magisterio se lo pedía. Yo creo que ya es el momento que lo reflexione seriamente en la soledad de su alcoba. No, no, es que no ha querido oírlo, pero creo que ya hace un buen rato las voces se han expresado. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó cuando te vas? En lugar de decirle cómo estás, ¿qué pasó? No, no, que te ibas a ir, pero ya. Pues algunas voces ya la acusaron de misógina, discriminadora y absurdamente, dijeron conservadora, pero yo diría absurdamente conservadora. Yo no sé cómo demonios le va a hacer para retirarse si ella fue nombrada presidenta vitalicia. Y siendo presidenta vitalicia no hay renuncia ni hay retiro. Pero acuérdate, Carlos, que a tu tocayo, Carlos Conguitud, lo quitaron siendo vitalicio. Y lo quitaron de un día para otro y lo mandaron a San Luis a que reposara. Carlos Conguitud ya estaba bastante, bastante enfermo cuando se retiró del sindicato, cuando se fue a San Luis. Lo sé porque era senador y yo trabajaba en el Senado. Pero vos también aquí hay muestras de enfermedad. Sí, ya hay un deterioro ahí importante. Bueno, se ha agudizado el deterioro porque siempre existía. Lo planteo nada más como curiosidad, porque desde luego que en este país a un vitalicio uno se retira, punto. Sí, claro.